¡Cí dale! ¡Un aldo! ¡Eh, Malti! ¡Un becho, mira! ¡Venga, que hago un ratito! ¡No! ¡Laaaaan! ¡No! ¡Ay, está mimole! ¡No, mi malo acá! ¡Se vi, el mamá se hizo así! ¡No, se ve, eh! ¡No, mi malo! ¡No, mi malo! turno lombra de daño un crack Ernesto hasta que te dice que no hay mamá muérate que corte dale le voy a llegar a tocar así 133mg empezando hasta ahora no voy a subir en el grupo no voy a poder subir en el grupo 133mg y ya manu manu saluda manu que bolsito no grotes que son negritos al arco no buena patita el poderoso bajo el brazo epa con los patas epa epa salimos eso consenso dale chaggy scooby arco segui arco el comandante chave está disponible el comandante chave está disponible que payaso Un día.